Dios ha guiado tu camino y a tu lado siempre está Sus promesas cumplirás y a su tiempo lo verás Eres parte del pueblo de Dios, Él te levantará Te restaurará y tu victoria llegará Fuiste llamado y escogido, a su voz has respondido Es tiempo de creer, centro victoria, nacimos para vencer Vamos a abrir la Biblia en el libro de Proverbios capítulo 6 esta noche Hemos dicho esto hasta la saciedad pero hay que repetirlo constantemente La vida es muy bonita Ok hay tres personas felices aquí, la vida es linda Tiene problemas, tiene luchas, tiene dificultades pero es lindo estar vivo Le duele una muela, dele gracias a Dios, si estuviera muerto no sentiría nada Y si le duele es que todavía respira Tiene problemas, tiene hijos que se portan mal, dele gracias a Dios Hay gente que se le murieron los hijos y decirían que estuvieran vivos aunque se portaran mal La vida tiene sus luchas, nadie dice que es fácil, lo que estoy diciendo es que es bonita Y curiosamente pareciera que dentro de los múltiples problemas que uno encuentra en la vida Hay dos fuentes principales, son las que hemos tocado muchas veces Normalmente las mayores fuentes de problemas para nosotros, los seres humanos Son el sexo y el dinero O el dinero y el sexo, depende del orden que usted los quiera poner Extrañamente estas dos cosas que nos causan problemas Son también dos de las cosas que nos causan más alegrías Cuando digo sexo estoy hablando de todo lo que es Desde la adolescencia que usted empieza con la congoja de que Ay Dios mío estoy cambiando, me salió una espinilla en la punta de la nariz Me gusta aquella compañera y no sé cómo hablarle Seré muy fea y ningún chiquillo me va a hablar nunca Tengo novio, me dejo el novio, me corto las venas Toda esa serie de tribulaciones que uno pasa Hasta que llega la gran ocasión del matrimonio Y después viene a criar los hijos y después Eso no para nunca Y todo eso está relacionado con la actividad sexual Y la otra cosa es ¿Qué voy a estudiar? ¿En qué voy a trabajar? ¿Qué quiero hacer en la vida? Si quiero comprar un carro, un lote, una casa ¿Con qué lo voy a hacer? Si quiero viajar, de dónde consigo dinero, cómo hago Nos pasamos una gran cantidad de tiempo De nuestra vida útil Tratando de resolver problemas y situaciones en estas dos áreas ¿Estamos de acuerdo o solo a mí me pasa? ¿Sí? Extrañamente cuando usted llega a la escuela Al colegio, a la universidad Le enseñan un montón de cosas Y no le enseñan a manejar ninguna de estas dos situaciones Entonces usted sale de ahí con un título bajo el brazo O con dos o con tres Y sin ninguna capacitación real Sin ninguna herramienta apropiada Para enfrentar las situaciones que se presentan Gracias a Dios que existen las iglesias Porque entonces usted llega a la iglesia Se convierte Y oye sermones del anticristo De las yeguas, del apocalipsis De todo Pero hay dos temas que son tabú en la iglesia No se habla de dinero Ni de cómo manejarlo Y no se habla Tampoco de ningún asunto sexual Excepto para decirle que la plata es mala Y que el sexo es malo Aunque todo el mundo anda persiguiendo las dos cosas Y entonces me parece como que quedamos al garete Porque si el sistema educativo formal Normalmente no nos provee herramientas Y la iglesia cristiana No nos provee herramientas Entonces andamos por la vida dando trompicones Y aprendiendo por el método de error y ensayo Y ese aprendizaje es lento Y normalmente muy doloroso Lo extraño es que la Biblia Si tiene un montón de cosas Y de consejos Que darnos Acerca de estas dos áreas Dios es un Dios que Que es un Dios práctico Es un Dios real Es un Dios que está interesado En nuestra vida cotidiana Las iglesias se han convertido Como en una agencia de viajes Nada más predican de De cosas espirituales De ángeles De dones Del cielo Del rapto Pero caramba Y aquí en la tierra ¿Qué hacemos? A la gente le dicen Usted levante la mano Acepte a Cristo El Señor perdona todos sus pecados La gente alza la mano Acepta a Cristo Felices Y sienten Reciben La convicción del Espíritu Santo De que sus vidas han cambiado De que su pecado Ha sido perdonado Y estamos en la iglesia Seis meses Un año Dos años El primer año Nos parece maravilloso Toda la gente Nos parece linda Toda la gente Nos parece consagrada La música Nos parece extraordinaria Hasta el predicador Nos gusta de vez en cuando Como predica Pero cuando usted tiene un año Ya se sabe todos los chistes Del pastor Ya ha oído toda la mitad De los sermones Ya se sabe todas las canciones Y usted empieza a preguntar ¿Y ahora qué sigue? Y la respuesta es Aguante hijo Pero ¿Cómo aguante? Si el que persevere Hasta el fin Ese será salvo Y ya después de 20 o 30 años De estar en la iglesia Ya casi que uno viene Por inercia Y la gente va Y yo te repito De lo humano Y de lo divino Pero no hablan De estos asuntos Hoy vamos a tocar Un poquito el tema financiero ¿Les parece? ¿Sí? No le voy a pedir plata No se meta la mano A la bolsa Porque uno de los problemas Que tenemos es ese Hay todo Un choque teológico Hay dos tendencias Muy fuertes Ahorita Dentro de la iglesia cristiana A nivel mundial Uno Tiene siglos De estar Metido Dentro de nosotros Es la tendencia De que La pobreza Es buena De que El ser pobre Es algo Que tiene Un cierto valor espiritual De que la miseria Y la escasez Son algo Que le agrada A Dios Durante siglos Durante siglos La mentalidad De las personas Han machacado eso La mentalidad De la gente Sencilla Y nosotros Querramos O no querramos Hemos Vivido En esa matriz Teológica En esa matriz Cultural En esa matriz Ideológica Nos hicieron Un lavado cerebral Desde hace siglos Y siglos Y siglos Generación Tras generación Haciéndonos creer Que hay algo Dañino Malo Contaminante En el dinero O en la prosperidad O en la riqueza Si usted oye a la gente Que no va a las iglesias Ahora no estoy hablando De tema religioso Pero si oye a la gente Para decir Uy Esos frijoles Que me diste de comer Ayer Estaban durísimos Como el corazón De un rico Automáticamente ¿Qué le están diciendo A la gente? Que los ricos Per se Por ser ricos Son personas De corazón De corazón duro Un viejito Le dice Mire le vendo Esta bicicleta Ay mi hijito Si está muy linda Y todo Me gustaría comprarla Para mi chiquito Pero es que estoy Tan pobre como Adán La gente Tiene la idea Que Adán Era una persona Pauperma La Biblia dice Que era el hombre Más rico que ha existido Era el dueño De todo este planeta Todos los pozos De petróleo Que hay en el planeta Eran de Adán Todos los diamantes Todo el oro Pero la gente dice Estoy tan pobre Como Adán Ya quisiera usted Pastor me gustaría Invitarlo a tomar café En mi casa Pero es que me da pena Mi casita es tan humilde La gente vive En una casita muy humilde Hermano No hay casas humildes Hay personas humildes Lo que hay son casas feas Hay casas pequeñas Hay casas en ruinas Hay casas sin techo Hay casas sin pintar Pero no hay casas humildes La humildad es un atributo De las personas No hay vacas humildes Tampoco Ni hay helechos humildes Pero cuando le dicen a usted Que mi casita es muy humilde ¿Qué cree que es lo que le quieren decir? Que es una casa fea y pobre Entonces Note que interesante La riqueza la equiparan Con el corazón de un rico O sea Es duro La humildad Con la pobreza Entonces los ricos Por antonomasia Son duros de corazón Los pobres Ya de por sí Por ser pobres Son humildes Y yo he conocido gente Que tiene recursos económicos Y es increíblemente amable Educada Simpática Servicial y generosa Y he conocido pobres Que son insoportables Que Dios libre Tuvieran algo Entonces Esa es una tendencia Que la religión popular Ha ido metiendo De hecho De hecho Los líderes De esta religión Para llegar a ser líderes Tienen que hacer una cosa Que se llama Voto de pobreza Esos ellos hacen El voto de pobreza Porque tienen una casa Grande para ellos solos Manejan un carro del año Tienen la vida asegurada Y la gente Cree Que como hicieron Un voto de pobreza Tienen un nivel de santidad Más alto que el de los demás En reacción con esto Hace unos 50 años Surgió en Europa Y principalmente en Estados Unidos Otra tendencia Que se va al extremo opuesto Es lo que se conoce Como teología De la prosperidad Que no es teología Y tampoco es prosperidad Esa el predicador Se sube y le dice a la gente Que si le dan dinero a él Dios los va a bendecir Y los va a hacer multimillonarios Y la gente En su desesperación Por salir de la pobreza Y de la escasez En la que viven Da todo Yo he estado en lugares Donde la gente Ha echado el anillo Y matrimonio Se va a reír usted Pero es verdad No estoy mintiendo Estuve en un lugar Donde la gente Echó las gafas Echó los lentes No sé para qué Y entonces pues sí Si hay un nivel Pequeñísimo de prosperidad Prospera el tipo Que está predicando Y la gente A eso le llama Teología de prosperidad No hay ninguna teología Eso es una sinvergüenzada Y lo he dicho muchas veces Tengo mal respeto Por un tipo Que saca una Col 45 Y entra en una agencia De banco Y dice arriba las manos Esto es un asalto Tengo mal respeto Por ese tipo Que por alguien Que coge una Biblia Y se sube a un púlpito A mentirle a la gente Para quitarle el dinero Por lo menos el ladrón Se está rifando la vida Porque puede que el guarda Desenfunde Y le pegue un balazo Pero entre estos dos extremos Entre la explotación Descarada De la necesidad De la gente Y la manipulación mental Para mantenerlos pobres Porque mientras la gente Se mantenga pobre Y humilde Y ocupada Por que su casita Es pequeñita Y fea Y que necesito Plata Para ponerle ventanas Y necesito pagarle al banco Y necesito pagar impuestos En la municipalidad Las personas que viven así No tienen tiempo Para pensar Ni meditar Ni reflexionar No tienen tiempo Para darse cuenta De a donde lo están llevando Las corrientes políticas Del mundo No tienen tiempo Para nada de eso Porque están ocupados En comer Día a día En Costa Rica Lo decimos muy fácil Coyol quebrado Coyol comido Y así vive La mayoría de la gente Mi pregunta es Entre estos dos Extremos Habrá un término medio Habrá un balance Tendrá la Biblia Alguna respuesta De cómo quiere Dios Que vivamos Financieramente Cómo quiere Dios Que manejemos Nuestras finanzas Vamos a ir al libro De Proverbios Entonces Donde les dije Que abriéramos Capítulo 6 Y vamos a ver Hasta donde nos alcanza El tiempo hoy Proverbios 6 Versículo 11 Léalo con cuidado Por favor Y me dice ¿Qué piensa usted de eso? Proverbios 6 11 dice Así vendrá Tu necesidad Como caminante Y tu pobreza Como hombre Armado Está hablando Al perezoso Usted lee el contexto anterior Al que no quiere trabajar No al que no puede Sino al que no quiere trabajar Le dice Usted duerma Todo lo que quiera Repose todo lo que quiera Así le diviértase Todo lo que quiera Pero así De seguro un día Va a llegar su necesidad Como caminante Y su pobreza La pobreza le va a llamar A la puerta Y note lo que dice El escritor de Proverbios Dice que la pobreza Es como un hombre ¿Qué? Es como un hombre armado Ah sí Le llaman a la puerta De su casa Y usted abre Y hay un tipo Con una rula 28 O con una pistola En la mano ¿Qué siente usted? En la perspectiva bíblica La pobreza Nunca Nunca Es considerada Una bendición Ni es considerada La voluntad de Dios Para sus hijos Esto es todo Un cuento Que nos han metido Hay que ir Trabajando la mente Nuestra No sé cuántas veces Hay que insistir En esto Miren a Jesús Pobrecito María y José Que No tenían un peso Tuvieron que nadie Jesús nació Y un pecebre Un montón de estiércoli Y animales Y vacas Casi se lo comen Y una mula Eso no es lo que dice La Biblia La Biblia dice Que José Piense por un momento Voy a ir despacio Están conmigo Ya los perdí Piense por un momento Hagamos un ejercicio mental Usted Dios tiene el plan De confiarle Su único hijo A una familia Aquí en la tierra ¿A quién le confiaría A ustedes su hijo? Aunque tenga 10 Ahora si es solo uno Con más razón Uno no deja a los hijos En manos de cualquiera Ni de cualquier vecino Incluso ni de cualquier pariente Y Dios tiene que poner Su hijo En manos de una pareja Tiene que escoger Una pareja De gente espectacular María y José Ser irresponsables Temerosos de Dios ¿Usted cree que Dios Va a poner su único hijo En manos de un matrimonio Tan irresponsable Que la mujer sale Con 9 meses de embarazo Y sale sin un peso En la bolsa A andar por esos caminos Use nada más El sentido común Que normalmente No es el más común De los sentidos Si usted no haría eso Ni yo lo haría ¿Por qué Dios lo iba a hacer? En ningún momento La Biblia dice Que Jesús nació en un pesebre Porque sus papás No tenían dinero Dice que nació en un pesebre Porque Los hospedajes Los alojamientos Las posadas Como usted quiera llamarle De en ese momento Se encontraban Llenos Y a María Le sobrevinieron los dolores Las mujeres tienen La mala costumbre Que le dan los calambres En momentos más inoportunos No pueden programarlos Y entonces pues El lugar más abrigado Y más a propósito Para que el bebé naciera Era ese No era por miseria Y estando Jesús bebé Dice la Biblia Que llega un grupo Un equipo No tres reyes Como los ponen ahí En el portal Era una comitiva Que venía desde el oriente A visitar al rey De los judíos Que había nacido Y le traían oro Incienso Y mirra O sea Iban a viajar Dos mil kilómetros Para traerle un anillo quebrado O un arete sonto O un brazaletico de oro De catorce kilates Traer regalos Para un rey Todo el ministerio De Jesús Fue un ministerio Próspero No es que Jesús Predicaba Y Pedro se quitaba La gorra Y la pasaba Vamos a ver Por amor de Dios Una limonita No, no Dios no es un limonero Es el de él Dice mío Es el oro Y mía es la plata Si no entendemos esto Entonces a nosotros Nos vamos a mantener pobres Y otros Los que quieren Mantenerlos pobres Son los que hacen Regreté contra Super multimillonarios Si usted lee la Biblia Se va a dar cuenta Que todos los hombres De Dios Habrán Dice la Biblia Que era inmensamente rico Era pesado Dice Génesis 13 En oro Job Dice que era el más rico De todos los orientales Daniel era primer ministro En Babilonia El imperio más poderoso De su época José El primer ministro En Egipto El imperio más poderoso De la época David Contaba las riquezas Por quintales O por toneladas Salomón Se dice que en la época De Salomón Había tanto oro Que la plata Se desvalorizó Por completo La gente la veía Como piedras Ah pastor Pero eso era En el antiguo testamento Es que usted solo era antiguo En el nuevo no En el nuevo si No pero Jesús es del nuevo Y le acabo de decir Que ministro en abundancia A Pablo Lo tuvieron secuestrado Los romanos Dos años Esperando que pagaran Su rescate La gente cree que Pablo Era un pobre diablo Que andaba ahí De casa en casa Viendo a ver Quien lo dejaba dormir Y le daba un gallito Fijoles Mientras predicaba Una vez Lo llevaron preso Y si usted lee El libro de los hechos Dice que pusieron Más de 225 legionarios A guardar a este hombre Así de valioso Era Pablo Pablo tenía discípulos En la casa de César Y César Era el hombre Más poderoso De la tierra En su época La Biblia dice Que había un grupo De mujeres Y dan Los detalles De algunas Que seguían a Jesús En todas sus giras De predicación Y le servían Con sus bienes No, no le servían Lavándole la túnica Ni cocinándole el pescado Le servían Con sus Con sus bienes Había un movimiento Financiero Tan abundante Que Jesús De los 12 que tenía Tuvo que tomar El 8.25% De su personal Que era uno Judas Y lo nombró Tesorero Y alcanzaba Para mantener A los 12 A Jesús A 70 más Que tenía por ahí Predicando Alcanzaba Para que robara A Judas Y todavía le quedaba Plata para ir A los pobres Cuando usted tiene Una empresa Que mantiene 83 empleados El administrador Le roba Y todavía le queda Plata Hombre Va bien la cosa Entonces tenemos Que irnos sacando Todo ese cuadro Miserable Pero Jesús dijo Que las zorras Tienen cuevas Y los pajaritos nidos Y el hijo Del hombre No tiene Ay pastor No tiene Donde recuñar la cabeza Hermano Un tipo le estaba diciendo Señor Yo quiero dejarlo todo Y venir y ser tu discípulo Dígame dónde vive Dónde queda la oficina Para ir Y Jesús le dijo Mire las zorras Tienen domicilio Y los pájaros también El hijo del hombre Va de un lado para el otro Tengo un ministerio itinerante No le estaba diciendo Que estaba arruinado Ni pobre Ni miserable Cómo va a ser pobre Un hombre que le da de comer A cinco mil personas Y hace que sobre comida Cómo va a ser pobre Un tipo que necesita Una moneda Y le dice a Pedro Valle Tire el anzuelo Ahí al río Y saque Y en la boca del pescado Hay dinero Solo la mentalidad religiosa Nos ha hecho ver Un Cristo miserable Por diosero Mendigo Y entonces la gente buena La gente que quiere ser santa Que quiere parecerse a Jesús Pues quiere ser pobre Miserable Y mendigar también Yo espero que a estas alturas De la vida Nosotros no vayamos A caer en esa trampa La pobreza Es vista en la Biblia No como una bendición Es vista como un enemigo Que viene en contra suya Como un hombre armado ¿Y qué hace uno Con un hombre armado? Se defiende O escapa El asunto entonces Pastor ¿Cómo escapamos? ¿O cómo nos defendemos? Vamos a ir a Deuteronomio 28 Deuteronomio 28 Es uno de los capítulos Más lindos de la Biblia Y uno de los más feos La primera parte Es uno de los más lindos Dice todas las bendiciones Que iban a venir Sobre el pueblo de Dios Y era un pueblo Obediente Y luego la segunda parte Dice Pero si no hace caso Puede que le pase esto Y esto y esto Y da una lista Que para el pelo Y como no quiero Que a ustedes le pare el pelo Vamos a leer Unos poquitos versículos No, no Desde el 28 Vamos a leer Desde el versículo 45 Hasta el 48 Deuteronomio 28 Versículo 45 Está ahora En la posición Es el último discurso De Moisés Ya el viejito Tiene casi 120 años Está a punto de partir Con el Señor Y antes de irse Hace un resumen De lo que ha sido Su vida De lo que ha sido Su caminar con Dios De lo que ha sido Sus 40 años Como líder Del pueblo de Israel Reúne a la gente Reúne a los líderes A los príncipes De las tribus Y les repasa Les recuerda Todas las ordenanzas Las enseñanzas Que Dios Les ha dado A través de él Por eso Deuteronomio Deutero en griego Es segundo Y nomos En griego Es ley Deuteronomio Lo que significa Es la segunda ley La segunda vez Que Moisés Repasa Entonces Volvemos al Versículo 45 Les dice Si se portan mal Vendrán sobre ti Todas estas ¿Qué? ¿Qué van a venir? Acuérdese de esa palabra Vendrán sobre ti Todas estas maldiciones Y te perseguirán Y te alcanzarán Es que que lo persigan A uno no es nada Es que lo alcancen ¿Se acuerda Que el muchacho Que estaba contándole A otro El otro le decía A un señor Ya mayor Ya me estoy poniendo viejo Ya uno no sirve para nada Como que no sirve para nada Dice Mi abuelo tiene 90 años Y todavía mi abuelo Viera todo lo que hace De verdad Le dice el otro señor Si es Mi abuelo todavía Le gustan las muchachonas ¿Cómo? Con 90 Sí Y no solo le gustan Las persigue No, no te creo No, no Y no solo las persigue Las alcanza ¿Y qué le dice el otro? Dice No, y cuando las alcanza Se los vio para que las quería Pero que las alcanza Las alcanza El problema no es Que lo persigan a uno El problema es que lo Que lo alcancen Vendrán sobre ti Todas estas maldiciones ¿Y qué? Y te perseguirán Y te alcanzarán Hasta que perezcas Por cuanto no habrás Atendido A la voz de Jehová Tu Dios Para guardar Sus mandamientos Y sus estatutos Que Él te mandó Verso 46 Y serán en ti Por señal Y por maravilla Y en tu descendencia Para siempre O sea ¿Qué es lo que va a ser Por señal Y por maravilla? Las mal Las maldiciones No solo en la persona Si no dice Que va a afectar A su descendencia Versículo 47 Por cuanto no se Ahora ¿Por qué van a venir Esas maldiciones? Respire profundo ¿Cuál es la razón? Porque algo tan feo Como una maldición Es que a todos Nos gustan las bendiciones Nos saludamos Que Dios te bendiga Pero las maldiciones De hecho la Biblia dice No maldigan Bendecid Y no maldigáis Entonces ¿Por qué Dios Se pone tan serio En este asunto? Dice ¿Por qué razón Van a venir esas maldiciones? Dice Por cuanto no Serviste a Jehová Tu Dios Con alegría Y con gozo De corazón Por la abundancia De todas las cosas O sea Cuando estuvo bien Nunca le sirvió A Dios ¿Saben 45 años Cuántos Cientos O miles De casos He visto yo De gente Que llega a la iglesia O uno va a algún país A predicar Alguna ciudad Y lo llaman después Y casi la gente Le cuenta la misma historia Pastor Yo era un empresario Yo era una empresaria Yo era rico Yo era muy Millón Y nadie me agarró Una señora En Colombia Y me dice Pastor Mi esposo Y yo Éramos los distribuidores De la Philip Morris Para todo Colombia Vivimos a un nivel Que nosotros Ni siquiera sabemos Cuánto dinero teníamos Yo pasaba por una agencia De cargos Y veía un cargo Y ni siquiera preguntaba Cuánto valía Daba mi tarjeta Y le decía Váyanme Lo dejan a la casa Pero cuando estuvieron bien Nunca se acordaron De servir a Jehová Con alegría Y con gozo de corazón Por la abundancia Que él había dado Y pasan los años Y saben que termina Esta gente Sin un peso Alquilando casa Y andando en bus Y entonces llegan A la iglesia Y si Gloria a Dios Gracias a Dios Que llegaron Y encontraron perdón Y encontraron misericordia Y encontraron todo Pero hermano ¿Por qué esperar Hasta que uno Este quebrado ¿Por qué esperar Hasta el último momento Para invocar El nombre del Señor Y ser salvo? La Biblia no dice Que esta situación De miseria De escasez De ruina Sea una bendición Dice que es una maldición Dice que es un hombre armado Que viene en contra de nosotros Y la razón es Porque no serviste A Jehová tu Dios Con alegría Y con gozo de corazón Por la abundancia De todas las cosas Entonces vea Lo que va a ocurrir Respire profundo Por favor Ahora si este versículo Es terrible Como no quisieron Hacerlo por las buenas Entonces que va a ocurrir No quisieron servir a Dios Entonces dice el versículo 48 Servirás por tanto A quien A tus enemigos Que decía Proverbios 6.11 Que era la pobreza Perdón Un enemigo Un hombre armado Servirás por lo tanto A tus enemigos Que enviare Jehová Contra ti Con hambre Y con sed Y con desnudez Y con falta De todas las cosas Y pondrás Yugo De hierro Sobre tu servicio Hasta Oye si uno puede leer eso Y no se escalofría Tiene que ir a Que le hagan un electro No te hermano Es que no se puede ser Más pobre Que esto No se puede ser Más miserable Que esto Servir A tus enemigos Con hambre Con sed Con desnudez Con falta De todas las cosas Y pondrán Un yugo De hierro Sobre tu cuello Hasta Aniquilarte Hasta destruirte Eso es la maldición De la ley Eso es lo último Que Moisés Tiene que decirle A la gente Por eso Pablo En la carta A los gálatas En el capítulo 3 Dice que todos Los que quieren vivir Ojo la ley Están bajo Bajo maldición Usted lee Todo el antiguo testamento Los 39 libros Del antiguo testamento Llega el de Malaquías Que es el último Lo puede abrir ahora En la casa Para que no se frase ahora Y lea cuál es La última palabra Que hay en el libro De Malaquías La última palabra De Malaquías Es la última palabra Del nuevo testamento Es la palabra maldición Así cierra Yo no sé Cómo todavía hay gente Hoy en día Que quieren circuncidarse Y guardar el sábado Y no comer chancho Tan rico que es Quieren echar para atrás Y volver a la ley Cuando la Biblia dice Que todos los que quieren Vivir bajo la ley Están Bajo maldición Y parte de esta maldición Es Lo que dice Deuteronomio 28 48 Que yo sepa Por lo menos yo Creo que no conozco A nadie así Y creo que usted tampoco No conocemos a nadie Que sea tan pobre Que esté con hambre Con sed Desnudo Y que le falten Todas las cosas Pero ese es el cuadro Máximo De la miseria Es el cuadro Más terrible Que uno Se pueda Imaginar Lo dejamos ahí Me quedan unos minutos Sí Dejémoslo ahí pendiente Vamos a abrir un paréntesis Un poquito largo De unos 10 o 15 minutos Y luego tratamos De cerrar esta idea Cerramos aquí En Deuteronomio O abrimos En Deuteronomio 28 48 Y vamos a pasarnos Un momentito A un texto Que no tiene nada Que ver Le advierto de una vez Lucas capítulo 12 Y es un texto Que yo creo Que todos conocemos Versículo 13 Creo que Lucas 12 13 Muy bien Jesús va caminando Esta es una escena Que tenemos que imaginarnos Jesús va caminando Por la calle Y de pronto Hay un grupito De gente Por ahí En una esquina Y ven que Jesús va pasando Y entonces Uno de la multitud Levantó la voz Y le dijo Maestro Di a Dios A mi hermano Que parta Conmigo La herencia O sea Ya vemos que Este grupo de personas Que están en esta esquina Conversando Lo que están es Asistiendo a una discusión Entre dos hermanos Suponemos que El papá acaba de morir O la madre acaba de morir Y murió sin testar Y cuando la gente Muere sin testar Pues lo que deja Normalmente son muchos Problemas Y ganancias A los abogados Gracias a Dios Que si no Y entonces Este muchacho Quería arreglar Probablemente Su hermano El mayor Se estaba Haciendo El gato bravo Con una parte Más grande De la herencia O con toda la herencia Y no No quería compartirla La cosa es que Este muchacho Ve a Jesús Y dice Ahí está la respuesta Jesús es un tipo Inteligente Justo Honesto Este va a regañar A mi hermano Y le dice Dile a mi hermano Que parta conmigo La herencia Verso 14 Si Jesús hubiera sido Un pastor evangélico De inmediato Se pone a meter La cuchara Porque a uno Lo agarran Hermano Para el trapo Dominguar Tiene que saber De todo Y Jesús Le dice Una cosa Interesantísima Le dice Hombre Quien me ha puesto Sobre vosotros Como juez O partidario Cuando me ha visto Repartiendo herencias Cuando me ha visto Metido En problemas legales Yo no vine Para eso Y no resuelve El problema Hermano Tiene que entender Que hay cosas En la vida Que usted puede resolver Y hay cosas Que no puede Resolver Esto es una lección De vida Me explico O no me explico Tenemos un pavor A decirle a alguien No sé No puedo O no me interesa Tenemos un pánico Escénico A decir eso Pero Jesús No lo tenía No podemos Meternos en todo No somos solucionadores De problemas Usted tiene que saber Que es lo que usted Es bueno en la vida Y hágalo Hágalo con excelencia Pero no se meta En cosas Que nadie Lo ha llamado A meterse Y que usted no quiere O no tiene la capacidad O no tiene el tiempo Para hacerlo Usted tiene que elegir Cuáles batallas Son las que tiene que pelear No puede pelear Hacerlas todas La vecina La vecina llega Y le cuenta Que el marido Le está dando la vuelta Y usted dice Ay quien lo veía El santurrón ese Y ahora en adelante Usted pasa frente al vecino Y le hace muecas Al vecino Y le hace cara Pues usted ¿Qué le importa? No es nada suyo ¿Quién le ha metido? Dice que a mí me cae mal Esa hipocresía ¿Qué le importa? ¿Quién le ha metido a usted De juez de crímenes Y de divorcios Y adulterios? Nadie Entonces quédese Cuide lo suyo Que la competencia Está jodida afuera Y no se ponga a cuidar Lo que no se le ha perdido Hombre ¿Quién me ha puesto Como juez y partidor Sobre vosotros? Vamos a correr un poquito Y les dijo Mirad Y guardados De toda avaricia Porque la vida Del hombre No consiste En la abundancia De bienes Que posee Por favor Marque ese versículo Péguelo en la refrigeradora Haga algo hermano Este es el antídoto Contra la sociedad de consumo En la que nosotros vivimos La radio La prensa La televisión Los vecinos Todo conspira Para que usted consuma Para que usted gaste Usted se gasta la vida Trabajando en su profesión En su negocio En la oficina En el taller Donde sea Sume lo que usted gana Por mes Divida las horas Que trabaja Y eso es lo que vale Una hora de vida suya A usted no le pagan Por su trabajo Le compran su vida Durante ocho horas Cada día O nueve O diez horas Usted no es dueño De ir a donde quiera Ni de hacer lo que quiera El patrón Le paga por ese tiempo O el cliente Le paga por ese tiempo Y si después Usted llega a ser Multimillonario Y quiere poner Todo su capital Para recuperar Uno solo De esos días No va a poder Lo que estamos vendiendo No es fuerza de trabajo Es vida Y después Esa platita Que nos costó vida Ganarnos Vemos en la televisión Un anuncio Que dice Tiene una cochinada De pantalla De 58 pulgadas Eso no es nada Ya salió la de 74 Corra Y con un colón De prima Se la lleva afiada Y peor si Vemos el vecino Bajándola de él Ya de pronto Usted empieza a ver Los jugadores Chiquitillos En la pantalla Y ya no veo nada Bueno no ve nada Compre unos binóculos Son más baratos Que la pantalla Las tiendas Los escaparates Los supermercados Todo conspira Para que usted gaste Gaste En cosas que no ocupan En Estados Unidos Hay un tipo de personas Se llaman Se me acaba de olvidar El nombre Pero son acumuladores Hay personas Que han muerto Acumulando cosas Llenan su casa De tantas cosas Que no ocupan Y después no saben Para qué las compraron Y después no se pueden Deshacer de ellas Y entonces Y en Estados Unidos El espacio es caro Hay En todas las ciudades Hay gente Que pone negocios Y hace casetillas Bodegas Y entonces Como ya no le caen Las cochinadas En la casa Tienen que rentar Una bodega Para seguir acumulando Cosas que nunca Van a haber Y usted dice Yo no he llegado A ese extremo Abre el closet Recuerde que los Closets femeninos Normalmente están llenos De no tengo nada Para ponerme Estaba en Miami Con un pastor Me llevó Un mule gigantesco Y No sé qué Compró Compró una corbata Que habían traído De Francia Carísima Y horrible Y fue a echar La cajita Con la corbata En la cajuela Del automóvil Atrás Y había una colección De cajas De zapatos Y me dice Mira Que dice Perdóname Es que este es el carro De mi esposa Hacía tres O cuatro meses La señora Había entrado En un ataque De esos Es que hay depresiones Que se curan Gastando Y hay compras Que se hacen Por venganza Ah me hizo eso Espere para acá Ahora cojo la tarjeta Y se la desplumo Bueno la cosa Es que la señora Hacía tres o cuatro meses Había comprado Ocho o nueve Cajas de zapatos Andaban ahí Y ni siquiera Se acordaba ella Que las tenía del carro No se había bajado Es una obsesión Creyendo que si compramos cosas Nos vamos a sentir felices No hermanos Es un engaño La vida del hombre No consiste En la abundancia De cosas Que posee Ese es el antídoto Contra el consumismo De nuestra Sociedad No estoy diciendo Que sea tacaño Gaste Diviértase Coma bien Viaje bien Vista bien Si va a comprar Una colonia Compre una buena No compre siete enanos Porque se le mueren seis Y después aquello Una vez me contaba Un jugador de fútbol En España De fútbol profesional Me dice Pastor En el camerino De nosotros Ronaldo Dice Tiene setenta mil euros En colonias En el camerino No en la casa ¿Cuándo se ponen Unos setenta mil euros En colonia? Ya es persona En qué gastar el dinero Y entonces Compran a lo loco Pero eso Es triste Pero es más triste De gente Que no tiene el dinero Y compra Afiado Para quedar endeudado Cosas que no Necesitan No sé si me estoy Explicando Sí Voy a darle Una definición De lo que Significa ser tonto Es muy profunda Un tonto Es la persona Que compra Cosas que no necesita Con dinero Que no tiene Para impresionar A la gente Que no le importa No digan amén Por favor No alcemos La mano Pero entendamos La cura Contra tanta Publicidad Contra tanta Competencia Contra tanto Consumismo Contra tan pésimo Manejo del dinero Porque el dinero No es solo Metal y papel Es sangre Sudor y lágrimas Es tiempo Es vida Que estamos dejando ahí Y esta vida Es un don de Dios Para terminar cambiándola Por porquerías Que usted no necesita Si necesita algo Si le gusta Si tiene con qué De ese gustico Pero no compre Nunca nada presionado Ni por la competencia Ni por lo que dirá La gente Ni por la publicidad No sé si me estoy Explicando ¿Sí? Porque el truco De esta sociedad De este sistema Es mantenernos endeudados Es pagarnos bien Pero venderlos más Que lo que ganamos Para que siempre Estemos endeudados Muy bien Entonces Corramos Porque se nos está acabando El paréntesis Versículo 16 Y entonces Jesús aprovechó eso De que la ocasión La pintan calva Y que el tema Era financiero Y él no iba pensando En eso Probablemente Pero el muchacho Que lo llamó Por el tema De la herencia Le despertó De una vez A Jesús La chispa Y Jesús Dice Voy a contar Una historia Y esta historia Todos la conocemos Dice La heredad De un hombre Había producido Mucho ¿Y qué? Corramos Y él pensaba Dentro de sí Diciendo ¿Qué haré? ¿Se da cuenta Como el dinero Da problemas? Cuando no lo tenemos Es ¿Cómo lo consigo? Y cuando lo tenemos Es ¿Cómo lo gasto? ¿Qué haré? Dice Porque no tengo Donde guardar Mis frutos O sea Estoy podrido en plata En esta época No El dinero no se tenía En el banco Era una cultura agropecuaria Era las cosechas Eran los rebaños No tengo donde guardar Mis frutos Verso 18 Y dijo Él no era ningún tonto Esto haré Derribaré Mis graneros Y los edificaré Mayores Y allí guardaré ¿Qué? Perdón Allí guardaré Todos mis frutos Y mis Y mis bienes Genial Buen Buen plan de trabajo Buen plan de negocios Verso 19 Y le diré a mi alma Alma Muchos bienes Tienes guardado Para muchos Años Voy a contarle un chiste Esto No, no es un chiste Perdón ¿Está conmigo? ¿Está lloviendo? Como no pueden irse Quedémonos un rato más Antes La riqueza se medía Por cuánto ganaba usted O por cuánto Todavía hace 30 40 años Cuántos millones Tenía en el banco Este viejo Es riquísimo Esta señora Tiene mucho dinero Ahora no se mide así Hay un parámetro Diferente Se lo voy a contar Por favor No se deprima Es más o menos así Usted tiene que hacer Un inventario Si no tiene Contador Cuánto dinero Tiene usted Que es suyo No que es de la empresa Ni que es suyo Y luego Cuánto Le cuesta a usted Su nivel de vida Cuánto gasta usted En la hipoteca De la casa O en la renta De la casa En el carro Combustible Comidas Ir al restaurante Ropa Colegio De los niños Útiles Medicamentos Usted hace todo Este es mi nivel de vida No quiero ni ir Ni para abajo Ni para arriba Así como estoy Y luego Calcula cuánto tiene Libre O sea Eso es la Al capital que tiene Le quita los pasivos Le quita las deudas Y le quedan los activos Entonces ¿Cuánto tienen activos libres? ¿Sí? ¿Cuánto le cuesta vivir? Entonces Usted es rico Dependiendo de cuánto Tiempo Pueda vivir Con lo que tiene ahora Si no tuviera Ningún ingreso más El resto de su vida ¿Cuánto tiempo Podría vivir Al mismo nivel? No digan amén Por favor No vuelva a ver A su esposo No nada No respire La inmensa mayoría De gente Que nosotros conocemos No podría vivir Un mes Eso significa Ir coyol quebrado Coyol comido Si usted no recibiera Nunca más Un peso Nunca Un dólar Nunca más ¿Cuánto tiempo Podría mantener Su nivel de vida? Entonces lo que Jesús Está haciendo aquí No nos está diciendo Cuánta plata Tenía ese hombre Porque no tendría sentido Saber para nosotros Cuántos denarios O chequeles tenía No podíamos hacer La conversión Pero lo que nos dice Es que Tengo guardados Muchos bienes Para muchos años O sea Está usando precisamente El parámetro Que están usando Ahora los economistas Y la gente Que sabe de finanzas Tengo guardado Muchos bienes Para muchos años Entonces alma mía Repósate Come Bebe Y regocíjate Alegra O sea La tengo peinada Y de pirucho No tengo que preocuparme Por plata Tengo acumulada riqueza Para muchísimos años Verso 20 Y aquí viene Jesús Y remata Pero Dios Le dijo Dios No un vecino No la mujer Dios le dijo Necio Y cuando Dios Le dice necio a uno Necio es tonto Ya usted está En problemas y serios Pero Dios le dijo Necio Esta noche Vienen a pedirte tu alma Y lo que has provisto De quien será Este señor Dios dice que es tonto Pero para mí Era un genio el tipo Buen agricultor Buen administrador Buen patrón Buen capataz Todo le estaba produciendo En ninguna parte Dice que era borracho Ni adúltero Ni idólatra Aparentemente era Un excelente tipo ¿Por qué Dios Mismo Le dice necio A este hombre Según Jesús Le voy a dar Tres razones Rápidamente No tengo tiempo Tal vez otro día Podemos dar un estudio De eso La primera razón Es que este es un señor Que confundió Los medios Con el fin El trabajo Su empresa Su negocio Su dinero Son medios Que Dios le da Para que usted Y su familia Tengan una vida Más linda Y una vida mejor Son medios No son un fin No hay nada más estúpido Que matarse Y gastarse Para acumular dinero Para que después Le dé un infarto O un derrame Y no sabe usted Desperdició su vida Detrás de la plata Y al final No disfrutó Absolutamente Nada Yo conozco gente En esta ciudad Que tuvieron millones De dólares Y jamás Jamás los vi Pero en ninguna soda Del mercado Tomarse Pero en ningún fresco De chan Y hoy Si quisieran Tomarse el fresco De chan Probablemente No tienen plata Para hacerlo Porque confundieron Los medios Que Dios nos da Con el fin El dinero Nunca es un fin En sí mismo Es un medio Para que Vivamos bendecidos Nosotros Para bendecir La obra de Dios Para bendecir A los que tienen menos Cuando perdemos De vista eso Nos volvemos necios Ay yo estoy chequeando Uy tengo un millón Más en el banco Uy tengo dos millones Más Uy que bendición Ahí me llegó Un report Tengo el estado De cuenta Y eso que Esos son números Eso no es nada Eso no es paz Eso no es gozo Como están sus hijos Como está su esposa Como está su matrimonio La primera razón Por la que Dios le dice necio Es porque confunde Los medios Con el fin Y eso le pasa A muchas personas La segunda razón Este es el tipo Más egoísta Que yo he visto ¿Oye lo que dijo Que iba a hacer con la plata? Dijo Hoy tengo un platal Me voy a llevar a mi mujer A comer Le voy a comprar Unos seis vestidos nuevos Le voy a comprar Zapatos nuevos Voy a llevar a mis hijos No menciona esposa No menciona hijos Voy a darle Una bonificación Al capataz Voy a llamar A los peones Que se han roto La espalda Ahí de sol a sol Trabajando en mis campos A los pastores De los rebaños Voy a compartir Mi riqueza Dijo eso Dijo voy a buscar A los pobres De la aldea Y voy a regalarle Una casita A alguna viuda Que tiene tres hijos Por ahí Dijo eso No hermano Él es él Él Yo Yo Alma Le diré a mi alma Alma Tienes guardados bienes Para muchos años Tienes Ustedes Nadie más tiene Es un egoísmo absoluto Es la gente A la que le duele Darle algo Hasta la propia familia Hay personas Que pensar en Despenderse De mil dólares De un millón de colones Es como Sacarle una muela Sin anestesia Un hombre Que no sabe distinguir Entre los medios Y el fin Un hombre Que no piensa En nadie Más que en él Y en tercer lugar Es necio Es un tipo Que fue incapaz De reconocer Que Dios Era la fuente De sus bendiciones No menciona a Dios En ninguna parte No dijo Gracias a Dios Dijo Alma mía Que carga soy yo Soy un gato Para los negocios Soy un genio No le dio la gloria A Dios En ninguna parte Y como no se la dio Entonces Dios interviene Y por cuando no serviste A Jehová tu Dios Con alegría de corazón Por la abundancia De todas las cosas Vas a servir ahora A tus enemigos Y si el enemigo Que llegó a tocarle la puerta Fue la muerte Y la muerte Lo dejó lo más pobre Que usted puede quedar Necesitamos pedirle a Dios Que abra nuestro Entendimiento espiritual El dinero es bueno Es bonito La vida es buena Es bonita Se necesita plata Para vivir Se necesita plata Para medicamentos Para ropa Para comer bien Para el estudio De nuestros hijos La obra de Dios Necesita dinero Necesitamos dinero Para ahorrar a otra gente Jesús nunca nos dijo A nosotros Pídanle plata a la gente Nos dijo a nosotros Denle a los pobres Denle a los necesitados O sea Jesús dio a entender No que la gente No se iba a dar Sino que íbamos a estar Tan bendecidos Y tan prosperados Que más bien Nosotros íbamos a poder Ayudar y honrar A otras personas Así que ese cuento Que quieren vendernos De que para ser santo Hay que vivir como mendigo Hay que devolverlo Donde vino Al infierno Y el otro cuento De que es que todos Tenemos que ser Multirrequete Contra millonarios Porque si no es Que estamos en pecado También esos cuento Para sacarnos plata Yo no necesito Mucho para ser feliz Y yo creo que nadie Lo necesita Si quiere verme contento A mí Véame con un blue jean Entre más viejo Mejor Sin faja Sin medias En sandalias Con una camiseta No como esta Que me está ahogando Ahora tengo como tres meses De estar sin mi carro Y la gente de Pastor ¿Y qué siente Andando en ese otro carrito Con parado Con el que tenía mano? Pues nada Siento que ando el trasero Casi pegando a la carretera Pero de ahí afuera Me siento exactamente igual Se me olvida En qué carro ando Yo no dependo del carro No dependo de la ropa No dependo de ninguna De esas cosas Soy feliz por lo que Dios Ha hecho en mi vida Soy feliz por la gente Con la que Dios me ha dado Soy feliz por la esposa Que tengo Por los hijos que tengo Por las ovejas que tengo En la iglesia Por los amigos Que me rodean Ahora si aparte de eso Hay mucha plata Sea bárbaro ¿Quién va a decir que no? Pero no es eso Lo que nos desvela Estamos sanos Estamos bendecidos Tenemos vida eterna En Cristo Jesús Pero habíamos cerrado Aquí el paréntesis Y déme cinco minutos más Para terminar esta idea ¿Está bien? Cerramos el paréntesis Que abrimos Y volvemos al tema De la maldición Vamos a ir al capítulo 3 De la carta de Pablo a Gálatas Versículo 10 En adelante Oiga lo que escribe Pablo O lo que escribió hace dos mil años Dice porque todos los que dependen De las obras de la ley Están bajo maldición Pues escrito está Maldito Todo aquel que no permaneciere En todas las cosas Escritas en el libro de la ley Para hacerlas ¿Dónde estaba escrito ese pasaje? Deuteronomio 28 ¿Se acuerda? Vendrán sobre ti todas estas Maldiciones Te perseguirán Y te Alcanzarán ¿Y cuáles serán esas maldiciones? Servirás a tus enemigos Con hambre Con sed Con desnudez Con falta de todas las cosas Y pondrá un yugo de hierro Sobre tu cuello Hasta destruirte Era un escenario terrible Que nos estaba pintando Moisés Y créame que estaba hablando en serio Él sabía que se iba a ir con el Señor No tenía tiempo Para contar chistes Está diciendo lo que estaba En el corazón de Dios Para su pueblo Lo que Dios no quería Que su pueblo sufriera Entonces Eso es lo que producía la ley Verso 11 Porque todos la hemos quebrantado Y que por la ley Ninguno se justifica Para con Dios Es evidente Porque el justo por la fe Vivirá No es por la ley No es por obras Es por la fe El justo por la fe vivirá Versículo 12 Y la ley no es de fe Sino que dice El que hiciera estas cosas Vivirá por ella Pero ¿Cuál de nosotros No ha quebrantado la ley alguna vez? Y las consecuencias eran terribles Tenía que venirnos una serie de maldiciones Dentro de ella la ruina económica Versículo 13 Ahora vea la noticia Respire Aplauda Póngase de pie Cante Vea lo que dice Versículo 13 Cristo ¿Qué? Hizo Nos redimió La gente Si Cristo perdonó nuestros pecados Y de ahí no lo sacan En las iglesias Pero hermanos Es que es más que esto Cristo si perdonó nuestros pecados Pero Cristo nos redimió De la maldición de la ley Hecho por nosotros Maldición ¿Cuándo fue la última vez Que oyó Oyó esto usted? Cristo Cristo el bendito de Dios Fue hecho Maldición por nosotros No por él Él no había hecho nada Éramos nosotros Fue hecho maldición por nosotros Y entre paréntesis Pablo escribe Está citando el libro de Deuteronomio también Porque está escrito Maldito todo el que es colgado De humano Pare ahí por favor Yo quisiera terminar ya No porque ustedes están cansados Sino porque yo estoy cansado Pero no quiero Sin que reflexione esto Pregunte en cualquier iglesia Católica Evangélica Lo que sea ¿Qué nos limpia A nosotros de nuestro pecado? ¿Qué le van a responder? Perdón ¿Qué le responden? Automáticamente La sangre De Cristo Toda la Biblia Da testimonio de eso Ahora piense por un momento Si lo que se necesitaba Para perdonar nuestros pecados Era que Jesús Derramara su sangre preciosa No hubiera sido Mucho más fácil Que lo mataran Como mataron a Juan el Bautista O como han matado A miles de hombres y mujeres A lo largo de la historia Antonieta Al rey Luis de Francia Que le hubieran cortado la cabeza Imagínense la cantidad de sangre Que derrama Si le cortan El cuello En la cruz La gente casi no sangra Son tres clavos Son unas gotitas de sangre Si lo que necesitaba Era nada más Dios Perdonar nuestros pecados Por no de la sangre de Cristo Le hubieran cortado la cabeza Derrama más sangre Y sufre menos Entonces ¿Por qué no hicieron eso? Porque hermano No había ninguna maldición Para aquella persona Que decapitaran Pero curiosamente Miles de años atrás La ley Decía que cualquier hombre Que muriera Colgado de un madero Era maldito Y los israelitas No conocían la muerte Por crucifixión Cuando eso fue escrito Eso lo trajeron Los babilones y los romanos Siglos después Entonces La muerte en la cruz Ahora Jesús lo pudieron haber ahorcado Y se cumplía esto De la maldición Moría colgado de un madero Como Judas Jesús pudo haber muerto Como Juan el Bautista Derramaba su sangre Y nos limpiaba Nuestros pecados O pudo morir Ahorcado Como Judas Y entonces Hubiera cumplido Con el asunto De la maldición Pero no derramaba sangre Y nos quedábamos Con los pecados La cruz Es el único tipo De muerte Donde una persona Es colgada de un madero Y simultáneamente Derrama sangre Vean lo que es La sabiduría de Dios Entonces En la cruz Cristo Derrama su sangre Y limpia nuestros pecados Pero se convierte En maldición Porque maldito Todo aquel Que es colgado de un madero ¿Para qué Se convirtió En maldición? Verso 14 Para que en Cristo Jesús La bendición de Abraham Alcanzase a los gentiles A usted y a mí A fin de que por la fe Recibamos la promesa Del Espíritu ¿Cree que Cristo Cuando muere No solo muere Para perdonarnos De nuestros pecados Sino que Él mismo Se hace maldición Para librarnos A nosotros De la maldición Y piense Cristo en la cruz Tiene hambre No ha comido Desde la noche anterior Servirás a tus enemigos Con hambre Con sed Desde la cruz Grita Tengo sed La persona Se está deshidratando La hemorragia La que ha atravesado En costado también La pérdida de sangre Produce sed El cuerpo Que quiere el líquido Otra vez Para funcionar Todos los sistemas Químicos Ahí adentro Tiene hambre Grita Tengo sed Servirás a tus enemigos Con hambre Con sed Con desnudez La Biblia dice Que le habían quitado Ahí lo pintan Con un taparrabitos Pero la Biblia No dice eso Dice que le quitaron Su manto Y lo jugaron A los dados Probablemente los romanos Ahí al pie de la cruz Estaba desnudo Con hambre Con sed Con desnudez Sirviendo a sus enemigos A los sacerdotes religiosos A los romanos A los impíos Con hambre Con sed Con desnudez Y con falta De todas las cosas El dueño Del universo entero No tenía nada En esa cruz Ni los clavos Que lo sujetaban Al madero Eran de él Eran del imperio romano Y los crucificados No morían Por la hemorragia Porque la hemorragia Era real Pero era leve Morían simplemente Por la ley De la gravedad Porque la ley De la gravedad Lo tira usted Hacia adelante Y no puede caer Porque lo está sostenido Por los clavos De las manos Si se apoya Para respirarse Entonces le rompe Los tendones Y los músculos Y los ligamentos El clavo Que le atraviesa Los pies Y entonces Los pulmones Empiezan a congestionarse A llenarse De líquido Y la persona Muere asfixiada A externtores Horribles Como si le estuvieran Poniendo un yugo De hierro En el cuello Servirás a tus enemigos Con hambre Con sed Con desnudez Con falta De todas las cosas Y pondrán en tu cuello Un yugo de hierro Hasta destruirte Cristo en la cruz No solo limpió Nuestros pecados Llevó completa La maldición De la ruina Y la miseria Que decía El libro De Terronio A usted y a mí Por rebeldes Pecadores Y desobedientes Eran los que tenemos Que pasar hambre Sed y vivir ahí Tapándonos con Algrajos Y con harapos Pero Dios En su misericordia Envió a Jesucristo Que no solo llevó Nuestros pecados Si no llevó La maldición Que nos tocaba Para que nosotros Ahora podamos tener No hambre Ni sed Sino que podamos decir Joven fui Y envejecido Y no he visto justo Desamparado Ni su descendencia Que bendiga Para que podamos decir Confiadamente Jehová Mi pastor Nada me faltará En lugares Delicados Pastos Me hará descansar Junto a aguas De reposo Me pastorará Me hará por sendas De justicia Por amor De su nombre Confortará mi alma Adereza Mesa Delante de mí En presencia De mis angustiadores Mi copa está llena Rebozando Y aunque ande En valle De sombra De muerte No temeré mal Algún Porque tú Estarás Conmigo Usted tiene un buen pastor Tiene el mejor pastor Se llama Jesús De Nazaret Y él quiere aderezar Mesa delante de usted Él vino para que usted Tenga vida Y para que la tenga En abundancia Nada más Acuérdese No confunda Los medios Con el fin No sea egoísta Cuando Dios le dé No solo piense en usted ¿Qué voy a hacer Con usted? Piense Dios Dime a quién puedo bendecir Y en tercer lugar No se enorgullezca Dele la gloria A Dios Y si mantenemos Estos tres principios Nuestras finanzas Van a empezar A sanearse Y nuestra vida Integralmente Va a mejorar Que Dios les bendiga Que tengan un fin de semana Muy bendecido Que descansen mucho